El Corrido del Palomo El Corrido del Palomo El Corrido del Palomo El Corrido del Palomo Era un villano cobarde Al verlo que estaba solo Le dio un balazo en la frente Así moría el palomo Era un domingo de ramos Como a las tres de la tarde Cuando un tiro de pistola Se oyó que rompí el aire Palomo atrás se quedaba Su rival se fue adelante Pero anda de feria en feria Solo trae un pensamiento Lleva en su pecho una herida Que no le cura ni el tiempo Al cielo le pide vida Pa' cumplir su curamento ¡Adiós! 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 ¡Adiós!